¿Sabías que los agentes polinizadores en el cultivo de palto es de gran importancia? Pues atento, que en breve conocerás los beneficios. En la actualidad, los agentes polinizadores son insectos que ayudan en su reproducción a más del 80% de las plantas de palto. Es por ello que si tienes agentes polinizadores en tu cultivo de palto, podrás incrementar mejor tus rendimientos. Quédate hasta el final del video que te enseñaré los beneficios de los agentes polinizadores en el cultivo de palto. Si no usas agentes polinizadores en tu cultivo de palto, el número de frutos por árbol será mucho menor, llegando incluso a un 50% menos. En el cultivo de palto, los agentes polinizadores son indispensables porque la floración del palto presenta un comportamiento llamado dicogamia sincrónica, que se resume en que la apertura y receptividad de las estructuras reproductivas masculina y femenina de una misma flor no coinciden, por lo que se necesitan de la asistencia de agentes polinizadores. Las abejas son uno de los más eficientes agentes polinizadores y generalmente se recomiendan entre 5 a 6 colmenas por hectárea de palto. Este número se irá regulando a lo largo de los años y evitando la sobrepoblación en las colmenas y en el campo. Las empresas productoras de palto lo vienen realizando con muy buenos resultados. Recuerda que al utilizar agentes polinizadores en tu cultivo de palto, obtendrás buen rendimiento y mejor productividad. Si te gustó el video, no olvides de darle clic en el botón me gusta y compartir este video para llegar a más personas.